Hoy, un programa lleno de sorpresas. Cargado de buenas noticias, media hora de arquitectura y de construcción, mirando siempre por el parabrisas. Sumario de este programa. Primero te vamos a hablar de la vivienda, el valor de nuestro hogar, la arquitectura, abordando este tema apasionante. Y la primera sorpresa tiene que ver con un proyecto realizado en pandemia exclusivamente. No tuvieron contacto con los propietarios. El proyecto fue Home Office 100% y te vamos a hablar del estudio Vicente Girtz. Hoy, Los Conectados, te traemos una mezcla de arquitectura y sustentabilidad. Se trata de casas que están hechas con botellas recicladas, pero que además tienen un fin social. No te lo pierdas. Y ya salió, ya está en la calle, la revista, el ejemplar número 292 de Revista Cifra. En su versión impresa y en su versión digital. Es la edición de Revista Cifras que corresponde al mes de julio. Y en ella, en la tapa, tenemos el desarrollo que presentamos en Cifras TV Garden Inn. También una sorpresa. Estuvimos con el ingeniero Rodrigo Lucero de la firma Ecoaislación. Te vamos a hablar de un revestimiento, un aislante térmico y acústico de última generación. Vamos a hablar con él del valor de reciclar materiales, de reciclar papel, de aislar térmico y acústicamente para el confort y la ecología. Hoy, Los Conectados, te volvemos a traer un eco invento. Se trata de un ladrillo que está hecho con colillas de cigarrillos. Y hablando de madera, te vamos a presentar una cabaña práctica, sencilla, pero que obtuvo un premio internacional en el 2019. El estudio de arquitectura es turco. El premio estuvo dirigido a su diseño, también a la capacidad y la ductilidad de la madera en cada uno de los espacios, pero también porque tiene altos criterios de sustentabilidad en su diseño. Y te vamos a volver a hablar de Expocon, la exposición de la construcción, porque en ese tema hay novedades muy importantes. Así que quédate con nosotros para ver de qué manera vamos a seguir trabajando todos juntos para esta exposición que se viene. Hasta aquí el sumario, ahora no te podés perder el programa.